La reina de la tercera edad en el asilo de ancianos Estamos aquí para brindarle nuestro cariño También es un día especial en lo cual podemos retribuir el servicio que ellos han hecho en nuestra familia y en el país Así que no hemos querido pasar desapercibidos un día como hoy Y hemos traído unas tortitas para poder compartir con ellos, unos refrigerios Y acompañar toda la mañana en familia Estoy con mis esposas, con mis hijos Y creo que es muy importante dar esa muestra de cariño El que siembra cosecha Si hay algo que Dios nos puede bendecir el día de mañana Es que todos tengamos esa gran bendición de poder llegar a ser ancianos Bueno, los adultos mayores siempre ha sido un sector que sin duda alguna a veces es parcialmente discriminado en las políticas sociales Es por eso que nosotros también nos llamó la iniciativa de presentar un anteproyecto social de ley Que lo vamos a hacer conocer hoy, donde existe una condonación del 50% de los tributos para las personas mayores de 60 años Creo que hay que alivianar su carga económica que ellos tienen Y qué viejito o qué padre o qué abuelito no pretende dejar su casita o su propiedad o su inmueble para sus herederos Entonces para facilitarle eso, con esta condonación del 50% en sus tributos Yo creo que va a ser una forma de darle una política social y un equilibrio a estos sectores Y en este caso en particular a los de la tercera Tenemos nuestra reina y está siendo coronada luz Tema social aportando al país, proponiéndoles un anteproyecto de ley Donde se pueda ampliar la condonación tributaria hasta un 50% como regalo para las personas de la tercera edad Y hoy queríamos estar aquí presentes, bailando con ellos, compartiendo con ellos Si Dios logra esa gran bendición el día de mañana de poder ser parte de la tercera edad Creo que vamos a ser felices No solamente el 26 de agosto debemos compartir con ellos Sino todos los días darle un pequeño despacio en nuestro corazón, en nuestro tiempo Para compartir con la dicha de los que tienen sus abuelitos vivos o sus viejabuelitos vivos Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujer A todo dar Es el amor que comerás A todo dar A todo dar A todo dar Es tu manera de besarme A todo dar Y no desisto Si tú me das un besito Me gusta más por eso Como les adoro dar Si señor Y que vivan Todas las mujeres Para usted mamacita en especial Con mucho cariño Para todas Es el momento en que mi madre a luz me diera Y me arrullara cariñosa entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera Parte importante Parte importante Parte importante Gracias.